Cumplir con los compromisos que dijimos, si triunfamos, dijimos, va a aumentar la pensión al doble. Ya estamos cumpliendo con ese compromiso. Como lo dijo aquí María Luisa Alvores, la secretaria de Bienestar, ya no son 1.160 pesos, son 2.550 pesos y es para todos, porque antes no se le entregaba este apoyo a jubilados, a pensionados del Issste del Seguro, ahora es para todos los adultos mayores. Es un derecho a partir de los 68 años. Los que ya recibían el apoyo a partir de los 65 van a seguir recibiendo ese apoyo y en comunidades indígenas también a partir de los 65 años. Vamos a entregar este apoyo, como todos los apoyos, de manera directa, con tarjeta, desde la Tesorería de la Federación al beneficiario. ya no se va a entregar ningún apoyo con intermediarios, porque así no llega. O cuando llega, llega con moche, con piquete de ojo. Es muy satisfactorio poder decirles que todas las niñas, niños con discapacidad, lo mismo, su pensión, 2.550 pesos. Todos los niños con discapacidad, de San Luis Potosí, de Reo Verde, de todos los municipios, de los 58 municipios de San Luis Potosí, todos, no va a quedar un niño con discapacidad sin recibir, igual su pensión como el adulto mayor, 2.550 pesos bimestrales. También vamos a entregar en todo el país, y aquí en San Luis Potosí, becas para preescolar, primaria, secundaria. Lo mismo, de manera directa, a las mamás, a los padres de familia, los que estudian preparatoria, nivel medio superior, ya sea colegio de bachilleros, escuelas técnicas, todos los jóvenes, su beca, 1.600 pesos bimestrales, porque queremos que nadie abandone la escuela, sobre todo, en ese nivel de escolaridad, que es donde hay más deserción, más abandono, de la escuela, y coincide con la edad de la adolescencia, que es muy riesgosa. Queremos que todos tengan posibilidad de estudiar, porque es mucho mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Lo mismo en el nivel universitario. Los jóvenes que están en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos, aquí lo aclaro, que estudiar preparatoria es para todos. Es universal. Para la universidad, solo es para los estudiantes de familias de escasos recursos. No son pocos. Van a ser, a nivel nacional, 300.000. Es como si se hiciera otra universidad como la UNAM. 300.000 van a estar becados, recibiendo 2.400 pesos mensuales para que termine su carrera. Esto le va a tocar, le va a corresponder aquí en Río Verde y en todo San Luis Potosí. Nada más, aquí en Río Verde ya se han entregado 306 becas para universitarios, pero les tocan 354 para los que estudian en la universidad. Y poco a poco vamos a ir ampliando. De acuerdo a como se vaya teniendo presupuesto, es repartirlo al pueblo. Todo lo que vaya entrando va a servir para ampliar estos programas. Lo mismo, jóvenes que no están estudiando y no tienen empleo, eso sí, todos van a ser contratados. Ahí es también universal. Y se les va a dar trabajo de aprendices. Van a tener un tutor. ¿Quién es un tutor? Por ejemplo, un maestro mecánico, un maestro electricista, un comerciante, un maestro artesano, un contador público que tiene un despacho, un abogado que tiene un despacho. Puede ser tutor. Y tiene a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco jóvenes enseñándoles el oficio o la profesión. Y a esos jóvenes se les va a pagar con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, se les va a pagar un sueldo, 3.600 pesos mensuales. Mientras, se capacitan para el trabajo. Todos los jóvenes van a tener o estudio o trabajo. Ya no se les va a dar la espalda a los jóvenes. Porque si se les da la espalda al joven, cae. Puede caer en la tentación. Puede ser enganchado para sumarse a las filas de la delincuencia. Por eso, ahora, todos los jóvenes van a tener atención especial. ¿Saben cuántos están trabajando ya al día de hoy? 700 mil en este programa de jóvenes construyendo el futuro. Vamos a llegar a un millón y el año que viene 2.600.000 jóvenes. Porque no queremos que los jóvenes estén sin estudio o sin trabajo. Así y con otras acciones vamos a ir enfrentando el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Porque ese problema grave no se resuelve nada más con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si atendemos a los jóvenes, si hay trabajo, si rescatamos al campo, entonces vamos a lograr la paz en San Luis Potosí y en todo el país. Ese es nuestro pensamiento y eso es lo que vamos a llevar a la práctica. Les digo también a los campesinos se van a entregar los apoyos. Ya se están entregando. Por primera vez lo que es el Procampo se entregó antes de la temporada de siembra. Siempre llegaba con demora. Ahora ya se está entregando antes de la temporada de siembra. No es lo mismo que el Procampo. Ahora está mejor porque se le entrega más apoyo al pequeño productor, sea ejidatario o pequeño propietario porque antes solamente los de arriba recibían el apoyo. Ahora empezamos con los de abajo. Los que tienen menos superficie son los que van a recibir más apoyo. En todo va a ser así. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero la preferencia la van a tener los humildes. Por el bien de todos, primero los pobres. Eso es también lo que va a prevalecer. Y en el caso del campo ya se establecieron precios de garantía para el maíz, el frijol, el trigo, el arroz, la leche. Y ahora el maíz se va a comprar en los almacenes de liconza, tres mil seiscientos pesos la tonelada, el frijol, catorce mil pesos la tonelada, el litro de leche al productor en liconza se va a comprar a ocho pesos, veinte centavos el litro, para que así el productor vea compensado su esfuerzo, también les informo porque hay alguna inconformidad, que todo va a ser directo, porque si no, no llega, es que yo soy de la organización campesina independiente, ponciano arriaga y entrégame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, yo se lo voy a dar a la gente, no, primo hermano, eso ya se acabó, así no va a ser, es directo, todo esto va a apoyar, aquí aprovecho en Río Verde para decir que antes el apoyo para la siembra lo que era el procampo que ahora se llama producción para el bienestar que a lo mejor hay algunos que no se dieron cuenta pero en la cuenta de banco que tenían donde estaban recibiendo ahí está llegando ya ese apoyo y si no hay que empezar a hacer la gestión y decir a mí no me ha llegado si son ejidatarios o pequeños propietarios ahora también le va a tocar ese apoyo a los cañeros que antes no recibían nada ahora todos los cañeros también van a tener este apoyo y los que se dedican en algunas regiones del país a la producción del café también van a tener este apoyo vamos a que se implemente ya lo dijo aquí María Luisa y lo solicitó el gobernador de San Luis Potosí el programa Sembrando Vida es un programa muy importante este año ya estamos trabajando sembrando 500 mil hectáreas y ya se le está dando trabajo a 200 mil sembradores no empleo temporal permanente como es este programa si tienen su parcela sea pequeño propietario sea giratario se le está la planta para la siembra de árbol maderable los que se den en cada región y frutales los que se den se les da la planta se están produciendo ahora millones de plantas en viveros nos está ayudando mucho la Secretaría de la Defensa Nacional porque imagínense cuántas plantas se necesitan para sembrar este año 500 mil hectáreas y el año que viene otras 500 mil cuántas plantas estamos abriendo viveros nada más que empezamos en el sur en el sureste del país bueno pero no sólo es darles la planta porque si se les da la planta y no tienen recursos no hay otro apoyo pues ahí queda la planta en el solar en el patio esto es la planta y un apoyo económico un jornal 5 mil pesos mensuales para que el hijo del ejidatario el sobrino tengan trabajo con esas 500 mil hectáreas que se están centrando ahora 200 mil empleos a nivel nacional miren venía platicando con el gobernador me decía que en San Luis se están generando creando año con año alrededor de 12 mil empleos cuántos 18 mil empleos en San Luis cada año a ver María Luisa María Luisa con estaba buena la plática ¿verdad? a ver contéstame se van a sembrar en San Luis en el programa Sembrando Vida 50 mil hectáreas ¿cuántos empleos? 20 mil empleos permanentes más que los que se generan cada año en San Luis Potosí 18 mil y en el Sembrando Vida 20 mil empleos ¿por qué digo esto? porque el campo es la fábrica más importante de México pueden traer una planta armadora de automóviles a San Luis Potosí y claro que vengan todas las plantas pero no se genera el mismo número de empleos y nosotros tenemos todo lo que necesitamos porque tenemos la tierra el agua la fuerza de trabajo la experiencia del campesino entonces ahora vamos a regresar al campo para que con estos programas la gente se arraiga se arraigue y no tenga necesidad de irse a buscar la vida a otras partes yo ahora estoy llamando a nuestros migrantes los héroes vivientes porque miren se fueron a Estados Unidos arriesgando lo todo recibieron un maltrato porque se fueron a buscarse la vida ¿saben cuánto están enviando ahora? nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México 35 mil millones de dólares al año esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país por eso un aplauso a los migrantes y siempre los vamos a defender pero ese no es el modelo a seguir eso se hizo porque el mexicano es muy trabajador muy emprendedor y como no había oportunidades se echó a andar para buscarse la vida pero lo que queremos nosotros el sueño que queremos convertir en realidad es que el mexicano el potosino pueda trabajar y ser feliz donde nació donde están sus familiares donde están sus costumbres donde está su cultura y que el que quiera irse que se vaya por gusto no por necesidad vamos a apoyar mucho al campo y van a ver otros programas hay un programa que se llama Tandas para el bienestar lo informo para que ustedes me ayuden y presionen me ayuden porque el gobierno que recibimos hablo del gobierno federal era como un elefante echado reumático y mañoso lo estamos parando y lo estamos empujando para que camine me van a ayudar ustedes a empujar al elefante que esto no es solo de un dirigente de un presidente de un gobernador de servidores públicos es asunto de todos la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo por eso les informo de todo lo que pueden ustedes solicitar para que se lleve a cabo a este programa de tandas para el bienestar consiste en que si alguien tiene un taller de un pequeño comercio se busca la vida como puede nuestras tejedoras que necesiten un crédito para comprar su mercancía sus materiales para comprar su herramienta si piden el crédito a un banco nunca se los dan porque la mayoría de los mexicanos no son considerados sujetos de crédito para los bancos y cuando reciben un crédito las tasas de interés elevadísimas son de usureros entonces se va a aplicar un programa que se llama tandas para el bienestar son créditos a la palabra sin papeleo no es que te voy a dar el crédito pero me vas a dejar en garantía la escritura de tu terreno de tu casa no a la palabra la riqueza más importante la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo por eso nada de papeleo sin trámites sin intereses se va a entregar primero poco seis mil diez mil pesos poquito porque es bendito y para que nos alcance para un millón de créditos que así vamos a empezar se entrega el crédito seis mil diez mil pesos a los tres meses empiezan a pagar abonar trescientos pesos quinientos pesos mensuales terminan de pagar los diez mil pesos quince mil reciben en automático terminan de pagar los quince mil y veinte mil y ahí nos vamos para reactivar la economía popular desde abajo que la gente nos ayude para que haya crecimiento económico por eso es lo que significa la transformación del país también aquí aprovecho para decirle a los maestros de San Luis Potosí que ya cumplimos ya se canceló la mal llamada reforma educativa y ahora vamos a mejorar la calidad de la educación pero de común acuerdo maestros padres de familia y autoridades porque no se puede llevar a cabo una verdadera reforma educativa sin los maestros quien es el que enseña en el aula quien transmite el conocimiento el maestro como vamos a imponer una reforma educativa sin que estén de acuerdo los maestros nada de eso por eso ya se canceló lo que había y ahora es distinto ahora es fortalecer la educación pública y que la educación no sea un privilegio que la educación sea un derecho de todo el pueblo no privatizar la educación eso es el cambio y vamos también a apoyar mucho para mejorar la situación en que están las escuelas porque hay escuelas completamente abandonadas faltan aulas o están mal los techos los baños no hay mobiliario ¿qué pasa? lo mismo se tiene el programa federal pero pasa por muchas oficinas llega abajo muy mermado menguado muy ilimitado y luego se hacen contrataciones para reparar ampliar construir nuevas aulas y al final se queda el dinero en el camino ¿qué vamos a hacer ahora? de común acuerdo con los gobiernos estatales pues se va a formar un comité hay 170 mil escuelas en México 170 mil tanto de organización completa como escuelas pequeñas que uno o dos maestros atienden los seis grados bueno ¿qué se va a hacer en cada escuela? un comité de padres de familia de maestros y ese comité se va a reunir con la asamblea y a ese comité se le va a enviar desde la tesorería de la federación lo que le corresponde a cada escuela para el mantenimiento y lo que se necesite para que se participe en el mejoramiento educativo si le tocan 250 mil pesos al año porque es una escuela pequeñita ahí lo administra la sociedad de padres de familia si le tocan 500 mil porque es más grande ahí lo administra si les toca porque hace falta construir dos tres aulas y son escuelas grandes un millón de pesos se entrega al comité y ese comité es el encargado de llevar a cabo la obra y yo estoy seguro que no va a haber corrupción porque los padres de familia van a querer que las escuelas las aulas donde estudian sus hijos estén en buenas condiciones y nos van a ayudar de esta manera acabar con la corrupción en la educación ese es el plan también que tenemos entregar directo a cada escuela el apoyo y lo mismo en salud estoy recorriendo hospitales ya saben ustedes cómo está todo lo que es la atención médica en los centros de salud en las unidades médicas no hay medicamentos no hay médicos o hay nada más de lunes a viernes no se pueden enfermar los fines de semana eso que llaman seguro popular ni es seguro ni es popular vamos a cambiar ese sistema y va a haber atención médica y medicamentos gratuitos en centros de salud en hospitales se va a garantizar el derecho del pueblo a la salud le digo también a los trabajadores de la salud igual a los maestros que los vamos a regularizar porque ahora hay muchos que están trabajando como eventuales llevan años así no voy a hacerlo de la noche a la mañana porque lleva tiempo y no quiero mentir los compromisos se cumplen si puedo decir y es mi palabra de que antes de que termine mi gobierno van a estar basificados todos los trabajadores de la educación y todos los trabajadores de la salud ese es el compromiso ya me pasé estoy contento me piqué nada más termino yo creo que es porque está aquí Beatriz bueno termino diciéndoles dos tres cosas más una que me llevo muy bien con el gobernador de San Luis Potosí con Manuel Carreras López nos llevamos bien estamos trabajando de manera coordinada y él me ha planteado y lo acaba de hacer de que lleguemos aquí en Río Verde para terminar un bulevar y comunicar a Río Verde con Ciudad Fernández hago el compromiso lo vamos a hacer y lo otro que quiero decirles es que voy a regresar voy a estar viniendo periódicamente si ya no es Río Verde va a ser otro municipio pero cercano porque tengo que ir a todos me gustaría ir a Ciudad del Maíz me gustaría ir a Lázaro Cárdenas bueno toda esta región que la conozco muy bien y vamos a seguir encontrándonos nos vamos a seguir viendo no va a haber divorcio no es de que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres no ya dije gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo yo les voy a estar informando de cómo vamos y ustedes también ustedes también me tienen que ir diciendo si se están aplicando los programas no se están aplicando los programas para que así llevemos a cabo una evaluación permanente y decirles de nuevo no les voy a fallar tengo tres principios no mentir no robar no traicionar al pueblo nunca jamás y es mucho gusto estar con ustedes hay muchos problemas ya se pueden ustedes imaginar cuando Madero enfrentó Porfirio Díaz utilizó una frase bíblica dijo el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia así estamos ahora pero vamos a saciar el hambre y la sed de justicia de nuestro pueblo que viva Río Verde que vivan los pueblos de San Luis Potosí que viva San Luis Potosí viva México viva México viva México invito a los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional a una sola voz y las personas a favor de descubrir su cabeza para dar la solemnidad correspondiente yagement que viva la solemnidad en모 la y su la la y el ¡Gracias! 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 ¡Gracias!